Se está vendiendo esta bonita finca pequeña, esta parcela de 1900 metros cuadrados, es una propiedad muy bien ubicada a 25 minutos de Yopal, Casanare. Tienen a disposición dentro de esta parcela una cabaña de una habitación con sus corredores, con su cocina, con su unidad sanitaria. Y dentro de esta parcela van a encontrar energía eléctrica, gas domiciliario y el acueducto del condominio. También van a disponer de un área donde ustedes pueden cultivar sus alimentos y donde ustedes van a poder tener sus animales de patio. Esto está dentro de un condominio de viviendas campestres, es la propiedad ideal para quien busca desconectarse del ruido de la ciudad, quien busca estar rodeado de buena naturaleza, rodeado de buena fauna y sobre todo van a tener una parcela con una tranquilidad donde ustedes van a poder vivir sin ningún problema. Está ubicada como dije a 25 minutos de Yopal, Casanare, bajando por la vía Siribana, por donde están los condominios, por donde están los restaurantes campestres. La ubicación es muy buena y están dentro de un condominio donde van a tener buena seguridad y demás. Los propietarios están pidiendo 130 millones de pesos, ellos cuentan con escrituras públicas de esta propiedad. Quien necesite mayor información, quien necesite agendar cita para ver esta propiedad, debe contactarse directamente a ese número en pantalla, ese es el número directamente de los propietarios. Muchas gracias a usted que está viendo este video y que lo comparte con muchísimas más personas.